Comisión Federal de Electricidad Comisión Federal de Electricidad, una empresa de clase mundial que contribuye a la competitividad y desarrollo social del país. La zona metropolitana oriente, como parte de la División de Distribución Golfo Norte, proporciona el servicio de comercialización y distribución de la energía eléctrica en la parte oriente y norte del área metropolitana de Monterrey y municipios conurbados y rurales, otorgando sus servicios a 426.000 clientes en forma directa, a los cuales esta zona garantiza la calidad del servicio, junto con la participación de 412 trabajadores que diariamente muestran su compromiso realizando trabajos de alto riesgo y bajo condiciones de clima adverso. Para garantizar la calidad, suministro y atención a nuestros clientes, apoyados de alta tecnología de punta, con el esfuerzo de la empresa y el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, tomando como base el sistema integral de gestión que le permiten mantener una cultura de calidad y competitividad en su personal, ha logrado llegar a ser la mejor zona en la atención de las necesidades, expectativas y satisfacción de los clientes, canalizados a través del 071 en nuestra División de Distribución Golfo Norte, desarrollando sistemas de gestión de calidad que hoy en día le han permitido obtener las certificaciones ISO 9001-2000, ISO 14000-2004 y la Norma Mexicana de Seguridad y Salud en el Trabajo 2000, así como el Certificado de Empresa Socialmente Responsable y Certificados de Industria Limpia. El someter nuestro modelo de calidad a evaluación y retroalimentación del Premio Nuevo León a la Calidad durante varios años, ha logrado incrementar su solidez y consolidación a Comisión Federal de Electricidad como una empresa de clase mundial.